Diferencias entre Apocalypse Ultimate y el 616 Apocalypse es uno de los mutantes más poderosos de Marvel además en el universo 616, se dice que es el primer mutante. Sin embargo su versión Ultimate, aunque físicamente es muy similar, sí tiene diferencias. Por ejemplo, no es el primer mutante, ya que ese lugar lo ocupa Wolverine. Esto debido a que como ya he explicado en otros videos, los mutantes 1610 no son resultado de la evolución humana, sino un intento de los gobiernos por replicar el suero del supersoldado. El origen de Apocalypse Ultimate no está claro, él afirma haber vivido eones y que es el primer mutante, pero dada la naturaleza del origen de esta raza en el universo Ultimate, es probable que Apocalypse ni siquiera sea un mutante. Esto contrasta con su versión 616, la cual sí es un mutante proveniente del antiguo Egipto, que gracias a sus poderes se convirtió en un conquistador, que llegó a cruzarse con Ramatut, una versión de Kang, y con Moon Knight. En cuanto a poderes, tienen habilidades similares, poderes mentales, absorción de energía, habilidades físicas sobrehumanas, o absorción de poderes. Sin embargo, la versión Ultimate no tiene la tecnología celestial que el Apocalypse 616 sí posee incorporada en su armadura. Ahora, la historia de Apocalypse Ultimate está ligada a Mr. Sinister, ya que se cree que él lo despertó, pero no está claro cómo lo hizo, y actualmente está muerto gracias a la Fuerza Fénix, por lo que su origen sigue siendo un misterio. Y es que incluso mientras en el universo 616 sabemos que el nombre real de Apocalypse es Enzabanur, en la Tierra 1610 se desconoce el nombre real de esta versión. Además, Apocalypse Ultimate no tiene una historia tan extensa por obvias razones, ni siquiera tiene a los jinetes del Apocalipsis. Por último, se especula que la versión Ultimate de este villano puede ser una ilusión de Mr. Sinister, o un ser interdimensional, que otras diferencias conocen entre ambas versiones. ¡Bye!